Hola, señoras y señores, vamos a continuar nosotros este fabuloso episodio con la sección que todos ustedes han estado esperando. Todos. Todos. Uf, ¿y por cuánto tiempo? ¿Años? Hasta más gente trajeron. Por alguna razón no está acá donde tenía que estar. No sabía que ese cable que estaba cambiando. Sí, el cable me cambió el programa. El cable, ese era... Sí, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando es el momento de... Y en esta ocasión, el 10 en 10 de Comay, déjame ver si adiviné, son personajes que vienen del futuro. Superhéroes. Superhéroes que vienen del futuro. Ya hemos hecho un 10 en 10 de viajeros en el tiempo, pero hoy me he tratado de enfocar en superhéroes que vienen del futuro y que por algún motivo aquí se quedan. Es que aquí vienen. Ese es su... Como que esta es su base de operaciones, ¿verdad? No es que se van... Ajá. O sea, aunque viajen en el tiempo por todos lados, pero siempre vuelven. ¿Tipo Doctor Who? Eh, no. Bueno, siempre vienen a la época. No, es que... Va. Entonces... Ah, sí. Eh, bueno. La número uno, Rachel Summers. También conocía como Phoenix y ahorita está como Marvel Girl. Y también como novia de la Betsy Braddock. Ajá. Sí, sí. Ya ya ya. Uy. ¿Can I come on the watch? Ya hicieron cosas ahí. Eh, esta apareció por primera vez. ¿Quién era? Dejeces. Eh, la hija de Jean Grey Scott Summers. ¿Es la Hope? No. No. No, la Hope no es hija de carne y hueso. Ah, sí. Esta salió por primera vez en la Days of Future Past, donde ella ya estaba grande y todo eso, le dicen Rachel. Pero después le hacen retrocuentidad, no sé qué tanto era el plan original, pero sale que es la hija de ellos, ¿verdad? Y que en el futuro se encuentra a la Fuerza Fénix y eso le permite viajar hasta nuestro tiempo y nuestra línea de tiempo, porque la Days of Future Past es otra. Es otra línea de tiempo. En paralela. En el futuro ella estuvo capturada por este tipo que se llamaba Ahab o Ahab, que la tenía hipnotizada y la usaba como sabueso para cazar a otros mutantes. Aquí, pues, ya se hizo superhéroa, superhéroina. Eh, deja ver, deja ver. Superhéroa. Tal vez así es. Voy a cambiar la academia española. ¿Es que sea porque abarca héroe o heroína? Claro, ahí cae. Héroa. Es como una ropa al final. El número dos, Deathlock. Deathlock, con L. Esa... Sí, no, ese. No, confundir ahí. Sí, sí. Ese fue creado en 1974. Solo yo me puedo confundir. Es el... Hay varios personajes que han asumido esa identidad, porque es un... Ahorita lo toman... Deathlock es como una tecnología para ser cyborgs. Pero originalmente, cuando lo crearon, era el nombre de este cyborg específico que se llamaba Luther Manning, que era un soldado que fue fatalmente herido y despierta en un futuro post-apocalíptico, el futuro post-apocalíptico de 1990. ¡Noventa! ¡Wow! Ya veía que llegué. Y bueno, entonces, Cabal empieza a luchar contra la madre de ese tiempo y eventualmente llega a la era moderna, a la era actual de esa época, ya en los setentas. Y andaba bravo, porque en esta época no había todavía Friends. Cuando él regresó, dijo, pues yo quiero ver Friends. ¿Y los reruns? ¡Ajá! ¿Dónde están? Ah, ya no lo dije. El número tres, Impulse. También conocido como Bart Allen. Él fue creado por Mark Waid y Mike Weringo en 1994. Es el hijo de Don Allen. ¿Don Allen? De Donald, no solo de él. Y de la doña Allen. Él es Don Donald Allen. Don Donald. Don Donald. Don Donald Allen. Y Melanie Thun, que es una descendiente de... ¿Y qué se ponía? Del Rupert Thun. ¿Cómo se llama? El Captain Zum o Professor Zum. Ah, Thrawn. Thrawn. O Thun. Thun, Thun. Thun, Thun. ¿Cómo es Thun? Ajá, Thun, 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 Thun. ¿Qué se ponía ahora? Entonces, él nació ya con supervelocidad y un metabolismo súper acelerado. Entonces, él estaba envejeciendo mucho más rápido de lo normal. Entonces, lo tuvieron que mandar a Cap para que su tío Wally lo hizo correr, lo retó una carrera alrededor del mundo. Entonces, se esforzó tanto que el metabolismo lo estabilizó y ya dejó de crecer súper rápido. Entonces, él... ¿Y eso no se les había ocurrido en el futuro? Biológicamente tiene como tres años, pero edad mental. Bueno, déjame ver, déjame ver. El número cuatro, Spider-Man 2099. Ahí está, el hombre araña del futuro. Espérate, pero él vino del futuro para acá. Fíjate que él tuvo toda una serie del 2099. Pero, después que cancelaron la serie, cerraron toda esa línea de 2099 y volvió a hacer apariciones. Entonces, ahí por la época donde estaba el Superior Spider-Man, que era el Doctor Octopus, hecho el hombre araña. En el cuerpo de... En el cuerpo de Peter Parker. Peter Parker. Entonces, ahí hubo una historia donde salió Miguel O'Hara y quedó varado en nuestro tiempo. Entonces, él estaba trabajando para Alchemax, la compañía que en el futuro controla toda la economía del país. Entonces, pasó bastante tiempo que él tuvo una serie aquí, una serie ya en este tiempo. Así... En nuestro presente. En nuestro presente. Ayudaba a Spider-Man en varias de las historias, Spider-Verse, todo. Pero, en el 2017, ya lo mandaron de regreso a su futuro. Entonces, ya no aparece de forma recurrente. Pero estuvo un buen tiempo aquí. El número 5, Hourman. El hombre de la hora. Este es un androide que lo hicieron en el siglo 853. Fue creado por Grant Morrison. Todavía está vivo Grant Morrison. Sí, en el futuro. ¿Cómo te vas? Hourman. Ah, eres un reloj. Este, deja ver, fue creado por Tyler Coe, que es la compañía fundada por Rex Tyler, que es el Hourman original. Entonces, este originalmente, la primera vez que salió, era el discípulo de Metron, uno de los nuevos dioses, que supuestamente iba a dar todo su conocimiento. Entonces, él tenía un volado que se llamaba el Warlogog, que esa cosa le permitía controlar todo el tiempo. O sea, podía manipularlo. Pero después, tuvo que entregar esa onda y se quedó solo con un pedacito. Yo no podía controlar un ratito. Que le daba una hora de control del tiempo al día. Imagínate las siestas que yo me pudiera hacer todo el día. Todas las series que tenés acumuladas. Ah, venga, aquí las puedo ver. Ya me tengo que acostar, ya es hora de dormirme. Vale ver, una hora más. Viendo YouTube, Facebook. Después de la almorzada en la oficina. Un minuto, dame un minuto para una power nap. ¿Cuál power nap? O la típica pregunta de tu jefe. ¿Cómo vas con él? Aquí está, jefe. Aquí está ya. No, era otra cosa. Otra hora. Bueno, el número seis. Iron Lad. También conocido como Nathaniel Richards. Que este, si se acordarán de nuestro episodio clásico ya. Sí, claro. ¿Y por qué lo incluiste? Este personaje le hemos estado echando tierra. Bueno, sí, se acordarán del episodio clásico de Kang. Que Nathaniel Richards es Kang. Pero hubo un tiempo en su adolescencia donde él se resistía a ser Kang. Entonces, él agarró armadura viajera del tiempo. Es una armadura de Metroid. Se vino a la época actual. Y se hizo Iron Lad. Que era el Iron Mancito de los Young Avengers. Y se peleaba contra su yo futuro. Pues, o sea, él quería... Parte de su meta era tratar de evitar convertirse en el Despota Kang. Así que era héroe por un tiempo. Al final, creo que no le salió bien. Sí, creo que solo salió en la primera... En la primera serie de ahí. Y el Nathan Mayer se lo tomó en serie. Y Jonathan Mayer. Es la número 7. Cameron. Que era Summer Cloud. En las crónicas de Sarah Connor. Terminator. Este es un modelo de Terminator. Clase TOK 715. Modelo... Modelo 69. Sex Bot. 66, 40, 60. Las medidas. Así se ordenaban. Este Skynet es pervertido. El nombre Cameron. Este modelo lo venían para el final de la revista. No, el centro. De los que aparecían al final. Bueno, la mandaron al año 1999. Para proteger a John Connor, jovencito. Y su mamá. Y lo protegía. Que lo protegía. Que no se le quisiera despegar. Lo protegía en el dormitorio. Uy, vienes que tengo miedo ahora en la noche. Lo único que no le protegía fue la virginidad. Contente que no haya sido sacapunta por ahí. Se les quedaron los repuestos para esa parte. Ponerle uno de hombre. Ahí es para afilar brocas. Número 8. Bishop. De los Hexmen. Este viene de un futuro post-apocalíptico. Este se llama Lucas Bishop. Por cierto, salió por primera vez en 1991. Este es un miembro de una fuerza policial futura post-apocalíptica. Que se llamaba la XSE. Los Savior Security Enforcers. Estos vinieron a nuestro tiempo. Persiguiendo a un criminal del futuro. Que se llamaba Trevor Fitzroy. Es el nombre de... Fits. Un nombre super cool. Entonces este tipo tenía la habilidad de viajar en el tiempo. Y había abierto un portal donde había soltado otros 90 criminales mutantes. Que los había... Y los mandó en nuestro tiempo. Entonces viene Bishop y sus compañeros. Siguiendo estos criminales. Capturan al Fitzroy. Y tienen que hacer así como... Seguir a estos mutantes y... Y ajusticiarlos. Porque estos eran de esos que... Bueno, si los matamos no vuelven a ser crímenes. No creen mucho en la redención. Bueno, y aquí se quedó. Ya no me acordaba que había venido Bishop con estos otros dos. Es que los matan. Los matan bien rápido. Ajá. Como los dos cómics que salieron y ya los matan. El número nueve es... Mirá, ahí no puedes encontrar una pistola un poco más grande. Le dicen a la bicha. No, es que... Es que yo ando... Yo ando... Yo ando... No, es Chero. Los dos. Este. Sí, ese. Parece dicho. Chero Chero. Ya no me acordaba yo. ¿Quién lo dibuja ese? Will's Portasio. 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 El solo portera. Eso suena como a queso. Un portasio así bien maduro. Parece una chera... Es que son los pectorales que... Ajá, una chera chola. Sí, pero... Fíjate en el bigotillo de Garcés que tiene. Bueno, eh... Dejá ver, el número 9 es Samaritano de Astro City. Este podemos decir que es el personaje principal de la serie Astro City. Él es un viejo en el tiempo que apareció en nuestra era en 1985. Este lo mandaron del futuro del siglo 35, donde la Tierra estaba muriendo y la humanidad se iba a extinguir. Entonces dicen, miren, ahí los científicos dijeron, bueno, este punto en el tiempo, en 1986, fue cuando se empezó a cagar todo. Entonces vamos a mandar a alguien a ese tiempo para que arregle el suceso, que lo prevenga. Y con eso ya cambiamos el futuro. Pero no estoy listo, todavía estoy en pijama, así te vas ya. Así te vas ya. Entonces lo mandan y cuando lo mandan... El proceso de viajar en el tiempo lo expone a una energía así primordial, que es la que le da poderes. Ah. Entonces llega... Ah, o sea, él lo mandan y no tenía poderes. No, me imagino que tenía alguna otra forma de prevenir el... Pero al final con los poderes hace eso. Lo que hace es prevenir la explosión del Challenger. ¡Uy! Eso es lo que hace. Pero lo malo es que destruye su futuro. O sea, lo borra. Ya no tiene dónde volver. Pero se quedó. Se quedó aquí. El número 10, empezamos con los Summers y terminamos con los Summers, es Cable, el hijo de Scott Summers. Y la Madeleine Pear, que es una clon de Jean Grey, cuando nació, en un momento que lo infectaron con un tecnovirus. Entonces le dicen, mira, la única forma de curarlo, tenemos una cura en el futuro. O por lo menos para detener el progreso de esta enfermedad. Entonces lo tiene que mandar al futuro, se crió allá y después ya vuelve por sus propios medios. Pero ya como adulto, más viejo que Scott Summers. Para mí, Cable, Forge y Bishop siempre los confundo. No sé, por la pila de que vienen como medio del... Aunque Forge no viene en el futuro. Pero sí le faltaba... Y se parece un montón a este. No, es nativo americano. Anda con colitas, pero no es una colita. Le falta un brazo y anda un brazo mecánico. La mano le falta el brazo. La mano. Y una pierna. Este le falta el brazo. Bueno, ¿le falta el brazo o...? Bueno, está infectado el brazo. Ahí tiene contenido el virus. En la mano. En la izquierda, porque la derecha lo usa para otras cosas. Si no, se va a reproducir el virus. Si no, tenés que tener cuidado. Sí, todo clínicamente. Bueno, sí, ahí están. Bueno, sí, no te coman. Thank you, thank you, thank you, señoras y señores. Nada de gracia. ¿Dónde está el dinero de las donaciones? Ahí, el pastel y el pastel. Ah, pues ya lo pagué, pues. Ya lo pagué. Mira.